Con el cariño de siempre, Chinita Cordillerana y los innovadores del Chimaichi para Producciones Efraín y esos corazoncitos que aman Corazoncito, ¿dónde estarás? Corazoncito, ¿dónde andarás? Que en mi pecho no te encuentro y en las noches no te sueño Que en mi pecho no te encuentro y en las noches no te sueño Seguramente estarás, seguramente estarás Queriendo al que no te quiere, amando al que no te ama Queriendo al que no te quiere, amando al que no te ama Ya ves, todo lo que perdiste es por querer buscar a otra mejor que yo Ahora vienes arrepentido El nido que hemos tenido, el hogar que hemos formado En nada se ha quedado, todo, todo se ha borrado En nada se ha quedado, todo, todo, todo se ha acabado León tamanzazu, tigreta manzazu, tigreta manzazu Taizurac manzamanza con la bocholota León tamanzazu, tigreta manzazu Taizurac manzamanza con la bocholota Porque el Chibaichi está de moda ¡Ahora lo cantamos todos! Baile el Chibaichi, báilalo ya Baile el Chibaichi, báilalo ya En toda la fiesta lo bailarás En toda la fiesta lo gozarás Baile el Chibaichi, báilalo ya Está de moda, gozalo ya Baile el Chibaichi, báilalo ya En toda la fiesta lo bailarás En toda la fiesta lo gozarás Baile el Chibaichi, báilalo ya Está de moda gozarlo ya Son los innovadores El Chimbaichi De Hugo Jaramillo Y tu chinita, chinita, chinita Cortillerana Para producciones de frail Goza, goza Dale, que dale, dale, que dale ¡Qué bonito! ¡Zampatea, zampatea!